Y todo sale bien y si se da el acuerdo entre docentes y el gobierno nacional en 10 días estarían comenzando las clases. Hablamos del 29 de febrero y claro, equipar a los chicos tiene un costo. Por eso desde ayer se anunció que Ahora 12 aplica para los útiles escolares hasta el último día de marzo. El gobierno nacional lanzó el programa de financiamiento estatal Ahora 12 para comprar los productos de la canasta escolar con cualquier tarjeta de crédito hasta el 31 de marzo. Para el presidente de la Cámara de Librerías la medida sirve, aunque resalta que el mayor aumento de precios se registró en la indumentaria escolar y calcula que los precios en librería alcanzan entre el 25 y el 30%. Además, para un niño en primer grado se gastará no menos de 400 pesos sin mochila. El comienzo de clases viene con normalidad, como todos los años hay mucha oferta, mucho producto, les recomiendo a los padres que confíen en su librero de barrio de confianza, de toda la vida. Les va a hacer realizar una compra inteligente, les va a dar consejos útiles, les va a decir, por ejemplo, precio no siempre significa calidad. Las librerías y papelerías del país tenemos todo montado, tarjeta de crédito, planes con tarjeta, descuentos con tarjeta, y a partir de este fin de semana también tenemos el Ahora 12, afortunadamente. Indiscutiblemente tenemos intercambio de precios interanual que oscilan entre un 25 y 30%. Felizmente tenemos tanto producto y tanto material para elegir que eso se puede mitigar hacia una compra inteligente. Tanto madres como alumnos resaltan la necesidad de reciclar los útiles del año anterior y comprar solo lo inevitable. En secundaria no tanto, se renueva más en primaria en realidad, porque en secundaria sobre todo son hojas de carpeta, pero no tanto el resto, salvo libros. ¿Siempre es caro renovar la canasta escolar cuando estamos cerquita de empezar el ciclo electivo en marzo? Sí, es bastante caro, pero sobre todo lo que te encarece más la canasta son los libros, más que las hojas o una o dos lapiceras, porque en secundaria no renovas tanto. Gracias.